¡Hey! ¿Qué tal? Nuevamente tengo el gusto de compartir con ustedes un video por parte de Digital Family. Mi nombre es Jair Lira, psicólogo educativo de profesión y adscrito al área de desarrollo profesional. En esta ocasión me gustaría reflexionar un poco respecto a la finalidad de medir y analizar el progreso de los estudiantes. Adicionalmente, me gustaría mostrarles algunas posibilidades que ofrece Google Sheets para llevar estos y otros registros de manera ordenada y eficiente. Antes que otra cosa, quiero que sepan que hojas de cálculo también forma parte de la suite de Google para educación. Por lo tanto, es una herramienta gratuita que te permitirá generar bases de datos y hacer análisis en cualquier momento y en cualquier lugar. De una forma muy sencilla, por cierto. Crear muchos otros formatos desde plantillas como cronogramas, diagramas de Gantt, listas de asistencia, reportes, etc. Ya sea que quieras hacerlos individualmente o de manera colaborativa. Oficialmente, en las instituciones educativas formales se establecen estas métricas para evaluar cuantitativamente el desempeño de los estudiantes. De alguna manera, ese numerito indica si la estudiante o el estudiante adquirió los conocimientos necesarios y o desarrolló las habilidades implicadas. Es común y muy desolador a mi parecer que uno de los retos que enfrentamos al usar estas dinámicas es que los estudiantes estén más preocupados por obtener ese número que por abrazar todas las experiencias de aprendizaje durante un ciclo lectivo. De verdad pienso que no es deseable que esto ocurra. Los números no están mal. No estoy diciendo que deban erradicarse. De alguna manera funcionan para rendir cuentas, pero sobre todo permiten dar cuenta de los ajustes que requieren hacerlas y los profesores en sus clases para propiciar mejores resultados. Además, si se compara al estudiante con el mismo estudiante, no con otros compañeros, el número le ofrece una idea de su propio progreso. De algún modo permite contrastar el desempeño real con el desempeño esperado. En este sentido, pues el estudiante tendría la oportunidad de validar sus fortalezas, desde luego, pero también de identificar las áreas en las que le convendría invertir mayor dedicación y esfuerzo. ¿Qué tendría que ocurrir para que cada vez más los estudiantes se preocupen menos por los números y en cambio se enamoren de la idea de aprender? ¿Qué podemos hacer para que ellos mismos sean quienes desean aprender y no se limitan a sujetarse a esta condición numérica únicamente? En verdad considero que vale la pena hacer la reflexión. Es muy loco. Hay quienes enferman, se estresan o compiten por obtener cierta puntuación o quienes reciben consecuencias poco o nada amigables por obtener una mala calificación. Por lo tanto, me parece que la discusión debería girar en torno a lo que han aprendido o a lo que podrían llegar a aprender incluso y no a las calificaciones como tal. ¿Son los exámenes el mejor medio para evaluar a los estudiantes? Y si sí, ¿bajo qué condiciones? ¿Qué con las asistencias? ¿Cuál sería la mejor actitud del docente al momento de decidir qué evaluar, cómo evaluar y para qué lo va a hacer? En lo personal, apuesto más en la idea de desarrollar estas lecciones o actividades mucho más creativas y significativas. Llevar un registro del progreso basado en datos cuantitativos, considero debería ser simplemente un medio para ayudar a los estudiantes a que crezcan y se conviertan en mejores estudiantes y no un instrumento de tortura o de coerción. Veamos algunas funciones para elaborar estos registros amigables con Google Sheets. Muy bien, pues aquí tenemos un ejemplo de un formato que elaboramos desde Google Sheets. Entonces, para que vean todas las cosas que podemos agregar. Nosotros podemos crear nuestro propio formato combinando nuestras celdas, seleccionando o insertando más bien estos formatos de colores alternos que nos pueden facilitar la visibilidad de los datos. Podemos insertar imágenes desde el menú insertar. Vean que tenemos aquí la opción. Ya sea que escogemos en la celda o sobre la celda. También podemos agregar estas listas de elementos. Vean que tiene flechita desplegable y aquí podemos agregar una lista. Esto lo podemos hacer desde el menú datos con la opción de validación de datos. Vean que aquí en el campo de criterios puedo elegir esta opción de lista de elementos y escribir la serie de palabras que quiero que incluya a esta lista. Y damos clic en guardar y listo. También podemos agregar algunas casillas de verificación. Igual desde el menú insertar. Ajá. Los enlaces. Igual desde el menú insertar. Ok. Podemos configurar nuestras fórmulas previamente para que al momento de registrar estas puntuaciones automáticamente se generen el formato condicional desde el menú formato, formato condicional. Vean que aquí podemos establecer reglas, ¿no? Es decir que dependiendo de la suma total que se genera con los números registrados pues va a cambiar de color este puntaje y me va a permitir tener una mejor visibilidad de la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, están en verde los valores que son iguales a 100. En rojo los que son menores o iguales a 75. Y en amarillo los que están entre el 76 y el 99, ¿no? Podemos agregar más reglas incluso o cambiar los colores. ¿Qué más? Podemos proteger nuestros datos de tal forma que cuando compartamos esta hoja de cálculo con otras personas a pesar de que tengan permiso de edición pues no puedan alterar esta información que ya tenemos registrada, ¿vale? Al final también podemos dejar configurada nuestra fórmula de promedio en donde se hace esta operación de nuestros puntajes totales y ya no tenemos que hacerlo manualmente o con nuestra calculadora. Y, bueno, ¿qué más también podemos generar en nuestros gráficos dependiendo de los datos que queremos visualizar? Vean que aquí mismo podemos editarlos. Podemos cambiar el tipo de gráfico incluso. Aquí tenemos algunas sugerencias que aparecen por default, pero también tenemos otros como los gráficos de líneas, de áreas, de columnas, de barras, los circulares, estos de scatterplot, mapas y demás. ¿Ok? Mismo podemos personalizarlos si queremos cambiar el estilo del gráfico, los títulos, las leyendas, los colores, etc. Pues, bueno, como podrán darse cuenta, son muchas las cosas que podemos hacer con Google Sheets, limitaciones que se animan a explorar la herramienta para que puedan ustedes crear sus propios formatos. Espero que este video haya sido de utilidad y, pues, nada, nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!